El escritor peruano Danilo Sánchez León así lo describió, tenía camisa blanca y el corazón encendido. Hoy 29 de junio, aparte de ser una de las fechas más populares y de tinte religioso, para los que no lo recordaban, se cumple un año más de la muerte de uno de los próceres más valerosos de nuestra historia, José Olaya Balandra. Durante la época de la opresión española, se convirtió en uno de los mejores colaboradores con los que pudo contar nuestro ejército. Olaya, dedicado a la pesca artesanal, pudo adquirir una gran fuerza sobrehumana y capacidad de nadar kilómetros para hacer llegar mensajes de suma importancia entre nuestros aliados. Una vez capturado en plena hazaña, el pescador fue sometido a crueles torturas, las que más se recuerdan en la historia fueron los 200 latigazos y azotes que tuvo que soportar y la manera en cómo los soldados españoles le extirparon las uñas usando las tenazas. Finalmente, José Olaya murió fusilado el 29 de junio de 1823 en la Plaza de Armas de Lima.